Una vez más suena el teléfono de ACUPE, esta vez una televidente denuncia acerca del servicio del Metro Rail. Bueno, esta es la segunda denuncia con el problema del tren, el Metro Rail. Resulta que los borrachos que vienen y vienen bien apestosos, vienen sentados, ponen la bicicleta en un costado y se ponen los pies arriba de la silla donde hay una cantidad de gente. Y resulta que no se puede uno sentar en el tren. Y por supuesto, agárrese quien pueda, sale a investigar. Se ha encontrado homeless que quizás esté un poquitico tomado. Sí, sí, sí. Me molesta porque ellos abusan a veces de otras personas. Abusan de la manera verbal. Vamos a hablar con unas autoridades a ver qué tan cierto es eso. ¿Desde dónde funciona el Metro Rail en su conocimiento? Ok. El Metro Rail tiene ahora mismo 23 estaciones. Incluyen desde el sur, Dayland North y hasta el norte, el Palmetto, la estación del Palmetto. ¿Las personas mayores tienen algún tipo de beneficio con el Metro Rail? ¿Le dan algún tipo de descuento? Sí. ¿Eso incluye a los deshabilitados, a los homeless? Sí, claro que sí. Nosotros trabajamos con muchas organizaciones de caridad y ellos algunas veces le dan los pases a ellos para poder ir al médico, poder encontrar trabajo. Y como es un sistema público, todo el mundo tiene acceso a él. Todo el mundo tiene derecho. Exactamente. Yo cojo el Metro Rail porque yo tengo mi pase para coger mi metro. Yo lo tengo aquí y yo subo cuantas veces y bajo, cuantas veces me dé la gana aquí porque yo tengo mi pase para eso. ¿Qué piensas lo quito? ¿Eso empiezan a montarse en bicicleta, en los elevadores para los viejos que son ellos los primeros? Dentro de los asientos de los vagones también ocurre de que suben los pies, otros van acostados. Eso no se puede. ¿Te das el Metro Rail con este bicicleta? Sí. ¿Cómo te das el bicicleta? ¿Dónde? ¿Qué parte del Metro Rail? Algunas personas te dicen que te quedas todo el camino. Algunas personas no dicen que te parlas donde estás sentado. ¿Crees que algunas personas se sienten descomfortable porque de tu bicicleta o porque de ti? Algunas personas se sienten descomfortable, pero yo soy el bicicleta. Yo no estoy descomfortable. No puedo hablar para ellos. Aún estas personas homeless que a veces se pasan un poquitico de traguitos, ellos tienen el derecho de montarse también. Sí. Y quería también educar a las personas que el sistema de transporte en todas las ciudades tienen los mismos, los mismos como le hicieron en inglés, los challenges, las retas. Tú sabes, nosotros no somos lo único, pero todo el mundo tiene derecho a usar el transporte público. Si usted ve algo ilegal o ve a alguien que está pasado de trago o algo que se ve, tú sabes que el que no está bien, puede llamar al 311 y reportarlo. ¿Cómo usted cree que pudiéramos erradicar ese mal comportamiento dentro de un servicio público? ¿Cómo es el Metro Rail? Que le pongan labores a los security que no hace sino sentados allá atrás. Una vez más, le dejo esta pregunta a ustedes. ¿Quién es el responsable para esta inseguridad en los medios de transporte? Esto es un informe de Agarrese. ¿Quién es el problema? Gracias.